¡Suscríbete al canal! Un nuevo episodio de Ring of Pain, capitulazo bestial Y una nueva serie para el canal Que seguramente es una serie bastante corta Que es Heaven Dust 2 ¿Vale? Un sucesor espiritual o un... Bueno, un juego de gente que me ve mucho Que homenajea muchísimo a los Resident Evil clásicos ¿Vale? Al Resident Evil 2, el Código Verónica El 3 Y... está muy guapo, me ha encantado ¿Vale? O sea, bebe muchísimo de esos videojuegos Y creo que os puede encantar Lo voy a subir entero al canal porque me ha gustado mucho Así que nada, a ver, ¿qué me falta? Me falta una cosa que me lo habéis dicho Y es que aquí resulta que tengo 635 secretos Tengo 636 logros en Steam ¿Vale? De 637 Pero en el Isaac tengo solo 635 secretos O sea, hay un secreto que parece que O se ha bugueado O no sé muy bien qué ha pasado Y no lo he desbloqueado apropiadamente Y es este ¿Vale? Es el número 19 Es este ¿Vale? Me falta este secreto Por desbloquear en el juego ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es? La venda La venda no La tirita La tirita Es un objeto Que se desbloquea Con Maggie Creo No me acuerdo No Se desbloquea Cuando consigues La bandage girl Completa ¿Sabéis el cubo de carne? Que cuando haces 4 Se convierte en uno grande Y te desbloqueas Lo que tenga que desbloquear Pues bandage girl Me falta Bandage girl O sea Tengo que conseguir 4 bolas de vendas Y convertir a la bandage girl ¿Por qué no lo tengo? No tengo la menor idea ¿Vale? Pero es lo que me falta Entonces ¿Cómo lo podemos forzar? Con Lilith Quizás ¿Vale? Encontrar una bola de vendas Si tenemos un poquito de suerte Bueno, un jinete Decapitado Un jinete decapitado Un jinete del apocalipsis O libro de las revelaciones Buscar la bola de vendas E intentar Completarlo ¿Vale? No sé por qué me falta De verdad Y eso te desbloquea Un objeto que es la tirita Entonces Al desbloquear eso Desbloquearíamos Dead God Vamos a intentarlo ¿Vale? Hay que buscar una bola de vendas ¿Cómo la podemos conseguir? Pues Con la suerte, gente ¿Y por qué con Con Lilith? Porque tenemos La caja de amigos Y la caja de amigos Te permite Multiplicar la bola de vendas ¿Vale? Uh, my reflection No está mal Bueno ¿Me explicas cómo salgo de ahí? My reflection Está bien Me lo va a llevar Hace un montón de tiempo Que no juego con Lilith No es uno de mis personajes favoritos No me desagrada en absoluto Pero es cierto que me resulta Un poquito incómoda de jugar Nunca he sido uno de mis personajes pedilectos Pero ni de lejos Vamos Lo que corre, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Dame el virus Asqueroso Bolsa of Steel Vale, gracias No está mal tampoco Uf, qué horror de habitación Aquí me voy a llevar Una hostia fijo ¿Eh? O no Vale Vale O sea, no va a ser fácil Posiblemente Posiblemente me termine la run Y no vea el El cubo La La bola de vendas Pero oye Depende mucho de la suerte Si nos sale un jinete Pues lo podemos conseguir Pero claro También el jinete depende De que nos salga La bola de vendas Y no el cubo de carne ¿Sabes? Porque nos puede salir El cubo de carne Y jodernos el rollo Restock Mira, hablando cubo de carne Hablando de cubo de carne Hablando de cubo de carne El potato piler ¡Ah! El potato piler No vale para nada El potato piler Con la bola de vendas ¿Vale? O sea, no No funciona El potato piler Solo te da cubos de carne Entonces en la bola de vendas Lo mejor que podemos hacer Es eso Libro de las revelaciones Y forzar jinetes Que creo que salen Cada dos pisos Y algún tipo de sinergia De baterías O doble batería En alguna sala Triple batería Mejor dicho Para stackear La bola de vendas Y ni aún así Se garantiza ¡Uuuh! ¡Baby! Ni aún así Garantiza que Que lo vaya a conseguir Pa, 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 pa Que rica Esta Small Rock ¿No? Deliciosa Hombre, también puede salirme El Desertificate Pronto Lo cual es muy complicado Y buscar la bola de vendas En esa sala ¿Sabes? Que por cierto El objeto este El No Marks For Ya Yo creo que es un objeto Bugueado Que no tiene todo el mundo Lo que no sé Por qué lo tengo yo ahí Pero no es Lo que necesito Para el Dead God ¿Vale? Stem cells Te imaginas De Certificate Así a la primera ¿Dónde puede estar La sala secreta? ¿Podría estar Encima de la tienda? Piso muy raro El que me ha tocado Vale, no voy a gastar Las bombas que me quedan Bueno, me puedo gastarlas En la tienda Me duele un poco La pierna, chicos Podríamos gastarlo Y llevarnos el restock O el potato piler No, el potato piler No me lo voy a llevar Porque no quiero perder La caja de amigos Pero Podemos llevarnos el restock ¿No? Por las baterías Más que nada Hostia, no sé si me va a dar Para Vale, justito, tío Justito, eh Vale, maravilloso Vale, restock Nos viene muy bien Si conseguimos la bola de vendas Y una batería En una tienda Perfecto, ¿no? Vámonos para abajo Vale, por favor Algún jinetito, tío Y una bola de vendas Por favor O un desertificate Coño, creo que me están atacando, tío Las lágrimas rojas Soy imbécil Venga, tengamos un poquito de suerte Que es la última suerte Que necesito Para poder completar este archivo Y ponernos ya con los otros Que este archivo No dejaré de jugarlo Igualmente, eh Para probar mods Y personajes así Mods Y objetos Y cosas así, ¿vale? Uy, por Dios Que asco de piso De habitación Salas de tesoros Sí Cute baby No me gusta nada Puede estar la sala secreta Aquí Podría estar conectando Con el desafío de vos Habría estado mucho mejor Bien Bien Vale Voy bastante guay, eh Vale King baby Me lo podría llevar Sería el segundo Coyoinet A ver si me lo puedo llegar a llevar No estaría para nada mal, eh Que Coyoinet Te quita cositas, pero Oh, tío Primer hit que recibo En toda la run, eh ¿Qué pasa, monstruo? Como mola, ¿no? El diseño de monstruo Está mejor el de monstruo 2 Está guapo Eh, se le ha caído algo Primer consolación He abierto esto sin querer No quería abrirlo Vale Podríamos irnos abajo Podríamos ir a Daunpur Sí Voy a ir a Daunpur Voy a arriesgarme en Daunpur Uuuu Vale, espérate Voy a arriesgarme en Daunpur ¿Puede salir un jinete en Daunpur? Hostia Que King baby hace que se me quede quieto el... Hostia Que King baby hace que se quede quieto el... Hostia Que liada, tío Que liada más... Madre mía No lo tuve en cuenta No lo pensé Que liada Que liada Buah Bueno, pero lo bueno es que King baby hace que dispare es Dispara como con Spoonbender, ¿no? Le da una especie de Spoonbender Lo que pasa es que vaya al lío Bueno, venga Me acostumbraré Joder, ¿en serio? Joder, tío Joder, tío También qué mala suerte que lo que me faltase sea esto, ¿no? Lo de la Bandage Girl, que es una cosa hiper complicada de conseguir Joder, ¿en serio, tío? Pero, tío Es que, ¿cómo puedo completar la Bandage Girl de una forma mucho más sencilla? Quizá en Grid Pero en Grid se puede conseguir la bola de vendas ¿En Grid se puede comprar la bola de vendas? Uh, me encantaría poderme llevar el mapa, tío Mira, Coyoinet Coyoinet No está mal Porque igual es más fácil sacarlo ahí Joder, pero es que me dan cosas que no sé a dónde vienen Te lo prometo, ¿eh? Vale, All Bandage El Waffer está increíble Porque a veces se queda abierta y a veces se queda cerrada Depende de la probabilidad O sea, si tengo un 100% de probabilidad ¿Se quedará siempre abierta? Si tengo un 20 Tengo un quinto de posibilidades de que se mantenga abierta Un poco raro, ¿no? Un poco raro, ¿no? La sinergia de Coyoinet con... Con este personaje No sé qué hace la Will of Fortune Acabo de utilizarla Y no me he fijado Creo que era un dado No me acuerdo Pues no ha habido suerte con el Ginete aquí tampoco O sea, ¿cuál es la mejor forma de hechisear la bola de vendas? Yo creo que en Grit, tío Joder, tío Yo creo que en Grit es la forma más fácil Venid aquí, por Dios Pero mira, tengo todos los recursos necesarios Para que me salga bien de alguna manera O sea, quiero decir Tengo restock Tengo la caja de amigos Bueno Joder, casi palmo, tío Vale, puede que palme aquí Vale, pues no Soy buenísimo, ¿no? Y aquí tampoco Soy buenísimo Disparar sin ningún orden, ¿eh? Voy a llevármelo Why not Es gratis Ahí va Coño, los fantasmillas estos Puede estar aquí la sala secreta En alguna de estas Tiene que estar, ¿no? Crack jacks El missing poster The lost Let's go Eh, nos vamos entonces, ¿no? A ver, si no me sale aquí Lo intentaré hechisear En alguna run De Gritier, ¿eh? Pero ¿Se compra La bola de vendas? A ver, te vas a coger esto ¿Había algo en la tienda interesante? El mapa, tío Me gustaría podérmelo llevar Pero No tengo cómo Al menos es que encuentre La sala super secreta Que podría estar Aquí abajo O hacia la izquierda Por favor Mierda Vale, no importa Me piro No lo sé ¿Dónde pueda estar? Pum, pum Pum, pum No puedo cogerlo Eso tampoco Qué horror el King Baby, ¿eh? Cómo me lo pone difícil Cómo me lo pone difícil El King Baby De los cojones A la derecha Puede estar la sala secreta Podría estar la sala secreta A la derecha Y me haría un favor gigantesco Sería absurdamente maravilloso Que estuviera ahí ¡Ole! Qué rico, ¿no? Venga, por favor Perdón Y este Lil Ah, claro Que tengo Tengo cambio en Conception Es verdad Es verdad Que Lil Lil Empezaba también Con cambio en Conception Me he rayado Yo dije ¿Y este tío? Anda Si también tira Tira el este Automáticamente Yo no estoy pulsando, ¿eh? Nada Cero jinetes, tío Lo tiran solo, ¿eh? En cuanto lo cargan Lo disparan Qué chulo No estoy soltando el disparar Para soltar el El ataque ese Lo lanzan solo Qué guay, tío Eh, pues King Baby Hace su función Realmente Debería entrar ahí Podríamos conseguir un Brimstone Nada Así que Una sala como esta No puedo mover a King Baby ¿No? Aquí se complica un poco, ¿eh? Toma Tonto Vale Había algo que poder destruir Había setas Me la juego, ¿eh? Con una Aquí Venga, salía ahí Un Maimurrum Ah Tiene que utilizarla Para buscar la sala Bueno, espérate Qué probabilidades hay De que esta máquina Se rompa a la primera, tío Por favor Sala secreta aquí Mierda Habría estado increíble Que estuviese ahí Pero increíble, ¿eh? Que estuviese ahí Eh, pues así Así mola bastante Lilabadon Que es un Es un familiar Que nunca cojo Con el King Baby Que lanzas el Mode Void Automáticamente Bastante guapo, tío Eh, revelas a las secretas Bien Lo que me voy a ahorrar Qué maravilla, tío Mira La del boss Me gusta Me gusta mucho Salta aquí Salta aquí Toma 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 Ey, qué guapo ¿No? Cuidado Para ser honestos Con vosotros Desconocía bastante Que King Baby Hiciese eso De verdad que lo desconocía No tiene ni idea Me parece súper chulo Ay, Dios mío Holy card Uff Vale, esto Bogobombs Porque hay otro de esos ahí ¿Qué está pasando? Ah, no Cojones Parece que está Soy imbécil Vale Soy gilipollas Todos los drops de bomba Se convierten en dobles bombas Espérate Vale más la pena Ah, pero cómo me lo llevo A ver Voy a cogerlo Voy a cogerlo Y voy un momento Espera Vamos a romper esto Vale Vamos un momento A ver si se mantiene abierta La del demonio Se ha cerrado Bueno No me puedo llevar diplopia Es que no puedo dejar La caja de amigos Gente Porque la caja de amigos Es lo que me puede hechisear La La bola de vendas Completas ¿Sabes? Y encima teniendo la batería Un segundo Buena Javier Podemos llevarnos esto Esto me lo llevo con dinero Uff Qué rico Qué remedio ¿No? Cuidado Cuidado Un momento ¿Me puedo llevar otro keepersack? Uy, casi ¿Me puedo llegar a llevar otro keepersack? Eso estaría roto, eh ¿Nos podemos llevar otro keepersack? Ah, tenemos wafer, es verdad No sufro el daño entero Y nos llevamos Doble keepersack ¿Se stackearán? Hostia ¿Se stackearán? Caos, tío Caos sería estupendo No, no me lo puedo llevar De ninguna forma Oh, caos Habría sido increíble No me lo puedo llevar De ninguna manera, ¿no? Necesito 15 monedas No hay forma De conseguir 15 monedas, ¿no? Qué putada, tío El caos Habría sido increíble Porque Nos podría salir La bola de vendas En cualquier Mira, aquí hay uno de estos Que lo podría romper Pero no me daría suficiente dinero La máquina De donación La he roto Ese cofre No lo puedo coger Aquí no hay nada Bueno, puedo hacerme daño Vale, puedo hacerme daño Puedo hacerme daño Activo cambio en conception ¿Qué ha spawneado? No ha spawneado nada El cambio en conception No ha spawneado nada Vale Maravilloso Absolutamente maravilloso Menos mal que tenemos El trinket este Vale, vamos a chisear A muerte, tíos Broken router Sighfly Bueno No merece la pena Coger esto, ¿verdad? Bueno, merece Porque está en descuento Vale, chiseamos un poco más ¿No? Ahí hay un corazón Dame monedas mejores, bobo Grande el Waffer, ¿eh? Terrible mi Maxxing ¿Estamos haciendo? Eso es Vale, ¿dónde hay más corazones? Ahí no puedo entrar Por si acaso no hay corazones No me quiero matar Aquí hay uno Aquí hay otro Me he dejado una moneda aquí dentro, ¿eh? Vale Un poquito más La venda Lo que nos está salvando, ¿eh? Soltando los corazones Vale Tampoco me quiero matar, ¿sabes? Ok Yo creo que debería coger esto Porque está en descuento La percha es cojonuda La llave roja No, recordemos que me tengo que llevar esto, gente Me tengo que llevar esto No Robot Baby Robot Baby sería genial, ¿eh? Poder llevármelo Vale, ¿dónde había pinchos? Necesito corazones, ¿eh? Hombre, esta máquina se va a acabar rompiendo Esta máquina se va a acabar reventando Y además con la chiseada Teniendo Keeper Sack Que no sé si funciona Creo que no se está stackeando, ¿eh? Por cierto ¡Eh! Tengo dos Incubus ¡Woohoo! Vale, estoy un poco fuck it, ¿no? Porque no hay más corazones en ninguna parte Esto es muy caro, creo Vale Infestation 2 Te cagas No puedo llevarme nada más No tengo más dinero Spider Mod Infestation 2 No puedo chasear más Vale, vámonos Tampoco me quiero morir, ¿sabes? Buena chiseada, buena chiseada ¡Eh! ¡Si me faltó una sala secreta! Espérate Me falta la sala secreta La super secreta, perdón Corazones Bueno, espérate Bombas Bien Bombas está cojonudo, ¿eh? Medio corazón Gracias ¿Podemos seguir mimaxeando? Vale, esa bomba Y que aquí haya un full health o algo así Sería increíble Increíble Tears up No está mal, ¿eh? Pero habría estado mejor Eh... Ya Me voy Bueno, espérate un momento Vale Vale Ahora sí me voy Bueno, tengo 7 ¿Puedo comprarme otro corazón? Ah, no hay corazones Bueno, pero hay una carta Es bien, pero no Es bien, pero no me vale para nada Esto se va a acabar rompiendo, ¿eh? La máquina Adrenalina Sulfur Un full health Ah, lockdown Vale, me voy Ya no puedo chisear más Además, no debería seguir chiseando esa máquina Porque como me salga la bola de vendas No me la puedo llevar Y la cagamos Uf, casi piso esto Vámonos Joder, que chiseada Es increíble Cursos de blind No, tío Cursos de blind No Qué asco de juego Wheel of fortune Wheel of fortune es maravilloso Joker Voy a usarlo, me da igual Me lleva el demonio Me lleva el demonio Wheel of fortune El tontito este Que lo podemos romper en algún momento Uy, qué rico Vale, para curarnos, ¿eh? Que nos hace falta Bien Cursos de blind No, qué putada, tío Máquina de restock aquí Pero claro, es que no veo lo que hay en la tienda Y hay una máquina de restock en la tienda O sea, prácticamente tengo que llevarme todo lo que hay aquí Lost in blood Tengo que llevarme todo lo que hay en la tienda Sin poder verlo Bueno, con un poco de fe No puede servir Hágalas Oh, por favor, dame la bola Ah, que tengo caos Mierda Qué mala suerte, tío Y encima no veo lo que hay, ¿sabes? ¡Bolas de vindas! ¿Esto es real? ¿Esto es real? Pero Pero ¿Los jinetes siempre te sueltan bola de vendas Y cubo de carne? Indiferentemente que tengas caos O ha sido la mayor suertuada del mundo Que acaba de pasar Uf, puedo me inmaxear a tope Puedo me inmaxear a tope Pinchándome No sé muy bien No sé muy bien que acaba de acontecer Pero Necesito Una batería Vale Vale, 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 gente Estoy muy nervioso, ¿eh? Podemos conseguir Dead God Vale, creo que ya está, ¿no? Con eso lo tenemos ya A ver Uno Dos You made a Super Bandish Girl ¡Tómalo! ¡Dead God! ¡Qué chiseada, tío! ¡Qué chiseada! ¡Tan grande, ¿no? ¡Qué absoluta locura! ¡Qué absoluta locura! ¡Qué absoluta locura! Pero espérate ¿No me ha salto el logro de Steam? ¿O sí? 637 de 637 Dead God Hoy El 1,1% de los jugadores tiene este logro ¿Esto qué es? Monster Manual Es increíble, gente Es increíble lo que hemos hecho No sé, yo siento que es increíble Lo que he hecho, tío La verdad Llamadme flipados Si queréis, ¿eh? Llamadme flipados Si queréis Pero siento que es increíble Lo que hemos conseguido Hemos chiseado El Death Certificate Hemos chiseado El Redemption Que no ha sido difícil Y hemos chiseado esto Es más Me voy ya Es que no voy a No tengo ya nada que hacer Podría haber seguido Chiseando la tienda Con los corazones Las monedas Pero Voy a acabar la run ya, ¿no? ¡Qué pasada! Estoy muy feliz, ¿eh? Es que ha salido todo perfecto Ha salido todo perfecto, tío Uff, Lost Contact ¡Mama mía! De absolutos locos Y mira que me quejé Por King Baby Dije ¡No, King Baby! Toma King Baby, bebé ¡Uh! ¡Qué rico esto, ¿no? ¿Veo ahorita? ¡Diarrea! Mira aquí anda Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido 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 Estoy contento Pretty fly Rango Speed down Cursed eye De verdad, cursed eye Bueno, tampoco igual, ¿no? La clear room Y el agua bendita Clear room con Soul of Magdalene Me da bastante igual Trae máquina, coño ¿Qué hay aquí? Tumba de Isaac Rockbottom Parasitoid Madre de Jesús Madre mía Parasitoid es Jesucristo, ¿eh? Venga, hombre Pues va, que tengo un Little Brimstone Yo lo dejo pulsado y ellos disparan solos King Baby King Baby, tío Yo te juro que no conocía esta sinergia de King Baby ¿De qué vas, loco? No llegan, ¿no? Sí llegan, sí llegan Pues ya estaría, ¿no? Mira todo lo que llevo Cuatro loss Ay, Lilith Qué divertida es este personaje Me parto, chicos Tío, lo que nos faltaba era la Super Bandage Girl Nunca la había hecho Joder, yo juraría que sí, ¿eh? Yo juraba que la había conseguido, tío Te lo prometo, ¿eh? Pero bueno, menos mal que ha sido Super Bandage Girl Que mira, ha sido relativamente fácil de hechisear En mi primer intento, ¿eh? Esto ha sido mi primer intento No llevo varios intentos, ¿eh? No es que llevo varias partidas intentando grabarlo y tal No, no Ha sido mi primer intento Y no ha sido el objeto ese bugueado raro que hemos visto Así que guay, tío Pues si no habríamos tenido que hechisear otros de Certificate Qué pereza, ¿sabes? Comidas de perro, tío Eh, te he tomado por culo O sea, te doy un corazón para ganar otro ¿Nos habrá carreglado caos? Pero es que no sé si el jinete ¿Sabes? El jinete en Debs Nos ha soltado la Bandage Girl La bola de vendas de pura casualidad O es que siempre te lo sueltan Indiferentemente de que tengas el caos, ¿sabes? Porque no lo sé Me tiene un poquito descolocado Vamos a abrirlo, a ver qué hay No le da No le da Joder, qué largo El gusano este Ole Vamos a matar a Hash Ya que estamos Vamos a pasarlo bien, ¿no? Que tenemos una build rotísima Hombre, son más auténticas bestias La verdad ¿Qué me ha dado? Yerophant Dos corazones de hueso Spoonbender Uh Sad bombs Mismamente Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar el Little Horn Hey, mira Podría sacrificar Nah Me llevo esto también Y ya Mira cómo disparan Mira cómo disparan Lo dejo pulsado Lo dejo pulsado Está muerto Ah, no Qué ricura, ¿no? Qué ricura Cursos de blind Bueno, ya no me interesa Ah, bueno Y hemos conseguido El bola de vendas En curso de blind Cuidado Que podía Si el jinete te deja Cubo de vendas Bola de vendas Y cubo de carne Indiferentemente de caos Hemos cogido con acierto La bola de vendas Porque podíamos haber cogido El cubo de carne Y me cagaba En todo Ole Qué bonita sala Espérate que estas monedas Aquí me da un poquito De dolor Dejarlas Amnesia Buena heredad Buena heredad Buena heredad Buena heredad Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Tiny planet Como es tiny planet Está chulo Ay, tengo suerte negativa Me acabo de dar cuenta Uy Ay, lo que me duele Es no tener llave de Los Ángeles Yo muy hard Qué basura, ¿no? Eh, por favor, whoopi Nos falta uno de whoopi solo ¡Epa! Abre, doble ítem No me jodas, ¿eh? ¡Hostia, Rubber Cement! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, Rubber Cement! Todo rebota ¡Mira qué caos! ¡Ja, ja, 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 ja! Menudo ecosistema más bonito, ¿no? ¿Qué me das? Bot Fly, el que faltaba ¡Venga! ¡Hostia, vamos a Void! ¡Venga, vamos a Void! ¡Vamos a aplicárselo a Delirium! ¡Vamos a reventar la puta cara a Delirium! Cursos de Blind, me da igual ¿Estoy volando? ¡Ah, que soy Bersebú! ¿En qué momento me he transformado yo en Bersebú? ¡Ay, Delirium! ¿Qué pasa, crack? ¿Dónde estás? ¡Qué asco de vos, de verdad! Ven aquí, ven aquí, Delirium, ven Ven aquí, ven ¡Qué bonito, ¿no? El arco este que se forma aquí Ven aquí, Delirium ¡Dios! ¡Qué pedazo de run! ¡Dead God! ¡Vaya hechiciada nos hemos hecho, eh! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Gente, me merezco el like Me lo merezco Dejadme un puto like Un comentario Seguidme en Twitch ¡Vente a Twitch! Y nada, espero que lo hayáis disfrutado De verdad, porque ha sido increíble Mirad los dos vídeos anteriores Y poco más Nos vemos, chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!